El ministro de defensa Diego Molano estuvo en Barranco Bermeja ante las declaraciones anunció el refuerzo de la seguridad en el territorio para garantizar el plan democracia para las elecciones que se realizarán en menos de 20 días. Por instrucción del presidente Iván Duque estamos hoy haciendo una reunión extraordinaria de seguridad cumpliendo tres propósitos, estamos verificando la instalación y puesta en ejecución del plan democracia es un plan para garantizar la democracia a los colombianos, el despliegue de más de 240 mil hombres de nuestra fuerza pública en todos los rincones de la patria con un propósito fundamental que las elecciones que se desarrollarán en 20 días para la elección al Congreso, en mayo para la primera vuelta presidencial y en junio para la segunda vuelta presidencial puedan ser unas elecciones seguras para que los colombianos voten libremente y además que se garantice la continuidad de las instituciones y la democracia colombiana 240 mil hombres de nuestra fuerza pública desplegados. En su anuncio afirmó que hay 10 afectaciones en los departamentos del norte de Santander, Santander y el Cauca. Se han desarrollado acciones de constreñimiento a los colombianos a la movilidad y en algunos casos artefactos explosivos para afectar la estabilidad y la tranquilidad de los colombianos. Y algunos quieren hacer afectaciones, pero aquí lo que definitivamente está establecido es que hay una fuerza pública comprometida con garantizar la seguridad. En el puesto de mando unificado instalado, recientemente desde el desarrollo de todas estas actividades, se reportan a lo largo de la mañana 10 afectaciones concentradas particularmente en 5 municipios de Colombia, en 3 departamentos. Se espera que a través de un puesto de mando unificado se pueda analizar y controlar el orden público en la región.